Música Continuamos con la novena a la Virgen del Carmen hoy en el noveno día y la ofrecemos especialmente por la salud mundial, por la recuperación de nuestros hermanos enfermos, por el fin de esta pandemia y también por la paz del mundo de Jerusalén, Venezuela. Hoy es el noveno día y iniciamos con las oraciones principales por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alto de constricción para todos los días. Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma y todo mi corazón, te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco por mi Dios y mi Señor, en ti creo, en ti espero y en ti confío. Me has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti amo sobre todas las cosas, a ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me arrepiento, y te pido que me concedas benignamente el perdón. Pésame Dios mío de haberos ofendido, por ser vos quien sois. Propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas y procurar en todos servidos y agradados. Perdóname Señor, para que con el alma limpia y pura, alabe a la Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, y alcance por su poderosa intercesión, la gracia especial que en esta novena pido, que ha de ser para mayor honra y gloria vuestra, y provecho de mi alma. Amén. Oración para todos los días. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que viste en tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, acogiéndote para verdadera Madre Suya, te suplico, mi alcance de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial que pido en esta novena. Si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justo, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Noveno día. Cumplir con mis obligaciones de cristiano y la devoción del santo escapulario. Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que extendiendo tu amor hacia los carmelitas, aún después de la muerte, como piadosísima madre de los que visten tu santo escapulario, consuelas sus almas. Cuando están en el purgatorio, y con tus ruegos consigues, salgan cuanto antes de aquellas penas, para ir a gozar de Dios, nuestro Señor en la gloria. Te ruego, Señora, me alcances de su divina majestad. Cumpla yo con las obligaciones de cristiano y la devoción del santo escapulario, de modo que logre este singularísimo favor. Así, Señora, te lo suplico humildemente diciendo, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miembros llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración final para todos los días. Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario. Que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos, de esta tu querida insignia. Oh, hermosura del Carmelo, vírano postrado, reverente ante tu sagrada imagen, y con senos benigna tu amorosa protección, te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como la de mi nación Venezuela y la de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojo de compasión a tantos pobres pecadores, herejes sismáticos, como ofensa a tu divino Hijo, y a tantos infieles, como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad, así sea. Oración final para todos los días. Oración a la Virgen del Carmen. Virgen del Carmen, Madre nuestra, llegamos hasta ti, arrepentidos de todas las faltas con que hemos ofendido a tu Hijo y a nuestros hermanos. Implora para nosotros la misericordia del Padre Dios y la fuerza para perseverar en el bien. Recuerda que somos tus hijos y por eso líbranos de toda tentación y ayúdanos a hacer siempre el bien a quienes nos rodean. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estuvimos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos.